¡Hola chicos! Bienvenidos a Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un nuevo video, no sabéis de suscribiros, darle like y activar la campanita en el video. En el video de hoy vamos a gastar una broma extrema a papá. Si queréis ver qué broma es y si se lo toma bien o no, ¿qué tiene que hacer Marco? Quedaros con nosotros. Dentro video. Bueno, bueno chicos, ya estamos aquí otra vez, donde mismo que antes y mirad lo que tengo aquí. ¿Los dientes de Paula de cuando era pequeño? Son los dientes de Paula, porque aquí en casa cuando hacemos la comunión, cuando los niños hacen la comunión, en el último diente que se le cae antes de hacer la comunión, el ratón Pérez le trae esta bolsita con todos sus dientes. Porque claro, el ratón Pérez no puede guardar todos los dientes de todos los niños del mundo. Entonces cuando ya tiene todos los dientes de cada niño, pues le entregan todos sus dientes para que los guarde. Entonces vamos a coger uno de estos, un diente, pero lo cojo yo porque no quiero que se pierda. Y vamos a decirle a papi que Marcos se ha caído con la scooter o con el monopatín y que se ha partido un diente. ¿Veis que Marcos tiene aquí un boquete de un diente que se le ha caído hace poquito? Entonces vamos a aprovechar, porque papi ya ni se acuerda ni nada, y le vamos a gastar una pedazo de superbroma, ¿vale? Marcos, ¿con qué quieres hacerlo? ¿Con el patinete? ¿Con el patinete negro dónde está? ¿O con el monopatín? Está aquí el... ¿Dónde está? ¿Allá atrás? Pues venga, traelo. Bueno chicos, mientras que Marcos va por el monopatín, ¿vale? Porque ha elegido que le va a gastar la broma a papi con el monopatín, yo voy a elegir un diente, ¿vale? Voy a coger un diente de aquí, de esta bolsita, y la bolsita me la voy a guardar para no perderla, evidentemente. Venga, ayudadme. A ver, mirad todos los dientes que están aquí. Y bueno, yo creo que con este... A ver, a ver... Mirad, este voy a coger con este diente va a ser suficiente. A ver, así a ver si enfoca. Uy, que no se da la vuelta. Así, mirad. Aquí tengo el diente. Así. Vamos a ponerlo aquí, espérate. Mirad, aquí está el diente que voy a utilizar para la broma. Y aquí viene... Uy, Marcos. No, me sigo yo que quiero de rapa, mira. Marcos, no te vayas a partir las paletas de verdad, los piños de verdad, ¿eh? Uy, que no te veo. Ponte aquí, ponte aquí. Así que te veo muy oscuro. ¡Galá, no te lo comas! ¡Ay! Que se lo va a comer. Espérate, cierra la bolsa. Cierra la bolsa y dame el... Dame el diente porque yo estoy viendo que tú lo vas a caer. Aquí tengo el diente. Y nada, ponte a saltar. Pega golpes, ¿vale? Venga, ponte a pegar golpes. Marcos, ten cuidado, no te caigas, ¿eh? Vale. Yo voy a hacer como la que le estoy diciendo a Marcos que te haga cuidado, que no se caiga, que se pueda hacer mucho daño. Y ahora vamos a hacer una, dos y tres. ¡Plas! Y vamos a llamar a papá corriendo, ¿vale? Mira, mira. ¿Qué? Mira, chicos, lo que hago. A ver qué hago. Uy, uy. Vente aquí, ven. Que aquí se te ve mejor, ven. Bueno, que me voy a guardar... Ay, vamos a hacer una cosa. Voy a guardar la bolsa aquí. Voy a guardar la bolsa de los dientes aquí. Así. Venga, Marcos, ¿estás preparado? Sí. Venga, salta y dices... Y mira, te pones el diente y mira, te pones así. Cuando papá venga, te quitas la mano y tienes el diente en la mano, ¿vale? Venga, ponte aquí, aquí. Ven, ven, ven. Aquí. Venga. Venga, cuento saltré, ¿vale? Y tienes que gritar mucho, ¿eh? Venga, mira. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Papá! ¡Adrián, Adrián! Toma, toca el diente, el diente, corre, corre. ¡Papá! Corre, ponte la mano en la boca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adrián, corre! Llámalo, llámalo. ¡Papá! Que te viene, Marcos, que no se entera. Más fuerte, más fuerte. ¡Papá! ¡Ay, ay, viene, ahí viene! ¡Ay, papi, que se ha caído, que se ha caído! ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído en la boca? Sí, se va un teléfono con el monopatín. ¡Adrián, ten cuidado! ¡Ven! ¡Que yo! ¡Anda! ¿Qué se te ha partido en un diente? ¡Ave! ¡Sí, mira, míralo! ¡Aquí abajo, aquí abajo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, vamos sentando allí! ¡Ven, papi! ¡Ay, papi! ¡Ten cuidado, Marcos! ¡Ten cuidado! ¡Adrián, Marcos! ¿Te duele? ¿Y no te ha salido sangre ni nada? ¡Que no, papi! ¡Porque ha sido un golpe en seco! ¡Ave! 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 ¡Míraselo! ¡Tienes raíz dentro! ¡Sí, ahí la tienes! ¡Sí, en serio! ¡Ay, Marcos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Eh! ¡Ay, que vaya más dentista! ¡Ay, que vaya más dentista! ¡Para que venga, Marcos! ¡A que te lo cure! ¡Venga, venga, vamos ahí! ¿Que no? ¿Por qué? ¡No lo llame! ¡Ay, no lo llame! ¡Esperate, espérate! ¿Por qué? ¡Que no sé! ¡Hola! ¡Que no lo llame! ¿Dónde vas, Marco? ¡Marco! ¿Dónde vas? ¡Tú te estás riendo mucho! ¿Dónde vas, Marco? ¿Qué vas, eh? ¡Tú te estás riendo! ¡Amigo! ¡Que este diente era de Marco! ¡Sí, tío! ¡No veas! ¡Ven, Marco! ¡Ven! ¡Mira, papi! ¿De quién es el diente? ¡De Paula! ¡De Paula el diente! ¡Antes que se le pierda! ¡Papi! ¡Que este diente es de Paula! ¡Que te hemos hecho una broma! ¡Este diente se me cayó así! ¡Mira! ¡No te acuerdas que ese diente se lo ha caído hace poquito! ¡Hay que ver cómo me dais contra él! ¡A ver, papi! ¿No te has dado cuenta que ya tiene la encía ya cerrada y todo? Yo he visto el hueco ahí y yo me creía que se había caído un diente. Se había dado ahí un golpe. ¡Ahora me caigo otra vez! ¡No, Marco! ¡No te caigas otra vez! ¡Pues ya no me voy a dar más copas, eh! ¡Ya, eh! ¡No te caigas otra vez! ¡Que te vas a hacer daño de verdad! ¡Ale! ¡A ver! ¡Enseñale a tú, Jaluda, ¿qué es lo que tú haces con el patinete? ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿Un caballito? ¡Toma! ¡A ver, a ver! ¡Es que aquí me sale mejor! ¿Aquí me sale mejor? ¡Venga, pues espérate! Que yo me pongo aquí para que se te vea daño. ¡Y puedo derraparlo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Por poco te come la pared! ¡Venga, ponerte aquí y derrapa aquí! ¡Toma! Bueno, pues te voy a dejar que se ponga el patín, ¿vale, Marco? ¡Vale! ¡Venga, pues ven y te despide, que nos vamos! ¡Vamos allá! Bueno, Marco, esta broma ha sido rapidita, ¿no? Y papi se lo ha creído. Pero es que te han traído la risa muy rápido. Venga, pues despídete, que nos vamos. Vale. Y bueno, chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Mua, mua, mua! ¡Muchos besos!